Duc y Naltum, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey. Estamos a domingo, día del Señor, 17 de noviembre de 2019. El titular de hoy que quiero traerles habla sobre lo que tanto estamos escuchando estos días. Se cumplen 30 años de la muerte del jesuita Ignacio Ellacuría en El Salvador. Se estamos asistiendo a infinidad de páginas, portales, medios católicos hablando de ese aniversario, de las excelencias de Ignacio Ellacuría y de todo este tipo de cosas a las que estamos acostumbrados. Evidentemente la muerte de cualquier persona es un hecho lamentable del que nosotros no nos podemos alegrar y con el que nosotros hemos de sufrir como todos los católicos. Pero no quiero dejar de hacer una consideración que ustedes no van a escuchar en ningún otro lugar. Es muy importante para esto estar formados, estar preparados y leer temas tan importantes o publicaciones tan interesantes y tan necesarias como la de la infiltración en la iglesia que escribiera en su día Ricardo de la Cierva. Fue la teología de la liberación la que al fin y al cabo cumplió a la perfección esa base ideológica de infiltración marxista en la iglesia que necesitaba la mezcla de marxismo, jesuitas infiltrados, vaticanistas segundos de amplio aspecto para poder llevar adelante sus planes en la iglesia católica, sus planes que confluyen y acaban con la colocación de Bergoglio en la silla de Pedro. Es impactante dentro del libro La infiltración lo que Ricardo de la Cierva dedica al padre Ignacio Ellacuría, asesinado en la sede de la Universidad Centroamericana del Salvador. De la Cierva sitúa en su verdadero contexto la trayectoria y actividades de los jesuitas comandados por el padre Ellacuría, así como todas las labores subversivas llevadas a cabo por su grupo. Grupo que a la cabeza del padre Ellacuría lograron convertir a la universidad en un centro de apoyo logístico a los comandos marxistas de la zona. Lo terrible de este caso es que el padre Ellacuría se convirtió voluntariamente en el protagonista principal de la estrategia de expansión del marxismo en Hispanoamérica, como bien saben nuestros hermanos a ese lado del charco, siendo Fidel Castro el que patrocinaba todas estas operaciones. El régimen cubano no tenía, eso sí, solvencia económica para gestionar todo este tipo de movimientos, de manera que detrás de Fidel Castro era el partido comunista soviético quien amortizaba los gastos. Es realmente impactante el caso de este padre jesuita, Ignacio Ellacuría, quien supeditó su condición de sacerdote de Cristo al éxito de la infiltración del marxismo en todos los sectores, sobre todo dentro de la iglesia. Infiltración que seguimos sufriendo ya a las máximas consecuencias. No es necesario recordar que Ellacuría se formó en el seminario del País Vasco, España, de donde procedía, donde más fuerte fue la infiltración marxista y donde todavía hoy casi el 90% del clero vasco sigue siendo de formación marxista. A partir de este momento la iglesia entró en una fase de extraordinaria oscuridad espiritual, como bien saben, marcada por la desafección de los pastores religiosos quienes, entretenidos absolutamente en un montón de juegos ideológicos, intelectuales, abandonaron a la mayor parte del rebaño. Dispersados los fieles fueron a nutrir a cientos de tendencias sectarias dentro del propio cristianismo, desfigurando casi por completo el mensaje del evangelio. Consecuencias que venimos sufriendo en su máximo exponente hasta hoy mismo. Esta es la realidad del Padre Ignacio Yacuría, la que no van a escuchar estos días, sólo van a escuchar alabanzas, loanzas y sobre todo, y lo más grave, van a escuchar los rumores de beatificación, que ya se está preparando. Al igual que comenzamos a escuchar los rumores de beatificación de Angelelli, otro luchador violento por el marxismo en la iglesia, vinimos avisando de ello hasta que fue realmente beatificado. Esto es lo que hay y así se lo he contado. Feliz día, feliz domingo en el Señor, Duc in altum, viva Cristo Rey.